Ten cuidado porque hay tres razones por las que puedes pasar la noche buena en la carceleta de tribunales. Una de las razones es que si te detienen y vas conduciendo bajo efectos de alcohol, por eso es importante que tengas a un conductor designado o si bebes, no manejes. También ten mucho cuidado con hacer escándalo en la vía pública porque es otra de las razones por las que te pueden detener. Esto tendría una pena de 10 a 15 días de prisión. Y otra de las razones por las que te pueden capturar es si haces disparos al aire de manera injustificada, por eso evita todas estas actividades, además porque podrías causar lesiones o incluso la muerte a otras personas. Recuerda que en estas festividades lo importante es celebrar y compartir en familia y compartir en familia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.